Hola otra vez, bienvenidos a Plantas contra Zombies 2 Bueno, vamos a continuar nuestro viaje por el pantano jurásico Y pues donde está el mundo, aquí está el pantano No, 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 aquí está el pantano jurásico Muy bien, el día de hoy vamos a jugar al nivel 23 Para conseguir a la papapum primitiva La papapum primitiva pues nos dice que cuesta más que la papapum común Pero se arma más rápido Ojo con esto, se arma más rápido e infligió daño en un área más grande El coste es de 50 soles nada más Su recaje es de 25 segundos, bueno ahí está lo malo Tarda mucho en recargarse, su dureza es de 3.000 Y bueno, su daño es de 2.400 Ok, vamos a jugar el nivel 23 Ok, vamos a ver, vamos a ver Aunque aquí ya tengo la papapum primitiva, pero bueno Vamos a ver qué hacemos aquí, vamos a quitar Vamos a poner esto, los vidas soles Ok, a por ellos Ok, 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 ok Ok, vamos a plantar vidas soles Genial, la vamos a poner repetidoras De tiempo vamos a usar las repetidoras Ok, 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 repetidoras aquí Oye, esos zombies de la nada empiezan a caminar rápido Y como que asustan estos malditos Papapum A ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Quiero darle nutriente a una papapum Y a qué hora va a explotar Ahí está, ahí está Hola papapum Oh, miren eso Quiero más papapunes, más papapunes Maldita sea Caramba Oye, voy a darle nutriente acá No, 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 no Oh, una auténtica mina Miren eso, miren eso Miren cuántos papapunes hay ahí Y cuántos más puedo poner Voy a jugar con esta planta en el siguiente nivel Ok, aquí tenemos a la papapum primitiva Vamos a salir al mapa Quería decirles lo siguiente Es que en este video vamos a jugar el nivel 24 El 25, el 26, el 27, el 28, el 29 Y el 30 y el 31 Muy bien Va a ser un video, supongo que largo Bueno Así que vamos a empezar a jugar el nivel 24 Ok Vamos a ir con la papapum Muy bien Ok, vamos a plantar primero girasoles Papapum Bien, bien, bien Tú muere Vamos a seguir plantando Oye, quiero Quiero armar una mina de oro Una mina de oro, no Una Quiero plantar Puro papapunes Miren eso Genial Oye, voy a seguir haciendo estas cosas Miren, miren, miren Cómo va a explotar todo esto Pum, 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 pum Genial, maldita sea Zombies asquerosos Seguimos poniendo más papapunes Tú muere Puro papapunes, señores Miren cómo mueren estos zombies Vamos a seguir dándole más nutrientes Para que se disparen O dispersen estos papapunes primitivas Genial, lo matamos a todo Oye, voy a bajar Voy a bajar con puros papapunes a partir de ahora Los siguientes videos van a ser de puros papapunes Vamos Carga, 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 carga Repetimos el mazo y vamos a armar nuestra fila Nuestra fila no, sino Nuestro ataque de puro papapunes Ok, ok, ok Oye, hoy, ¿por qué? No me gusta que avance tan rápido Vamos a poner el papapú ahí Ok, miren esto Voy a armar, voy a comprar todos los animales que pueda Y voy a dispersar muchos papapunes Ay, caramba, solo con un papapú puedo hacer eso Miren esto Todavía tengo hartos papapunes en el suelo Más, más, más papapunes Más papapunes, más papapunes Uy, miren esto Ay, caramba, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Oye, me gusta esto, me gusta, me gusta Voy a seguir armando más Quiero llenar todo de papapunes Bien, bien Oye, genial Los maté a todo Ay, pero la cantidad de papapunes que hay Oye, voy a jugar con papapunes Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver, vamos a ver Quiero, quiero, quiero hacer lo mismo Bien, genial Voy a comprar Solo necesito un papapú nomás Solo una papapú y a partir de ahí Vamos a multiplicar, triplicar, cuadriplicar Llevar a la quinta potencia Hacer lo que sea para que Para que se disparsen Disparsen, dispersen Oye No importa lo que dije Pero ustedes me entienden Vamos a poner una papapú ahí Y a partir de esta papapú Empezaremos a sembrar Todas las bombas Bien, bien, bien Oye, está bacán esto No puedo creerlo Que existe una planta así Genial Vamos a seguir poniendo esto, esto, esto Vamos a seguir poniendo esto, esto, esto Malditos zombies Son unos inútiles frente a mis papapunes Miren esto Todo está completamente lleno Oye, me gusta Bien, carajo Bien Muy bien Siguiente nivel Vamos a seguir jugando con papapunes Oye, genial, ¿no? A ver, me gustaría tener papapun primitiva En este nivel Sí tengo Genial Voy a plantar una papapun Y la voy a dar Miren esto, miren esto, miren esto Voy a plantar todo, 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 todo Todo lo que pueda Bien, 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 bien Bien Más nutrientes, más nutrientes, más nutrientes Tengo una auténtica bomba Un campo minado Esa es la palabra, creo Un campo minado Oye, ningún zombie se puede atrever a pasar por todo esto Maldita sea, que malo que soy Que abusivo Ya está Lo acabamos Ay, la papapun primitiva Genial, carajo, genial Siguiente nivel Voy a seguir jugando Obviamente con la papapun primitiva A volver a elegir Vamos a quitar esta Vamos a ponerle, bueno Oye, con una papapun Solo con una papapun Sin ni siquiera plantar girasoles Mira Carga Carga Carga, por favor Papapun Carga, 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 carga Carga Ahora sí Ahora sí Zombies No saben lo que les espera Bien, carajo Bien Qué satisfacción matar con papapunes Vamos a seguir plantando más papapunes Muera, malditos A ver si pueden pasar todo esto Desgraciados Cómo me divierto con ustedes Ya no necesito ninguna más Ninguna planta Solo papapunes primitivas Ni siquiera girasoles Bien, carajo Bien Qué manera de ganar Nunca había jugado tan fácil Ok Sobrevive Sobrevive con las plantas que te dan Muy bien Ay, si tengo papapun Qué hermoso Ok Con las papapunes nadie me detiene Ay Para qué inventan las papapunes Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ay, 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 ay Bien, bien, bien Oye, cómo me gusta esta planta La papapú primitiva Debió estar en los primeros niveles Oye, quiero minar Toda la cancha de papapunes Más, 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 más Nutrientes Más, más, más Nutrientes Tres Una más Una más Una más Vida Ya está Lo dejamos ahí Miren, miren, miren No va a haber insombie Que pase eso Pum Dios, malditos Zombies Asquerosos Jajaja 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 Pum Jajaja Muy bien Continuamos jugando Oye, y eso Que los papapunes Las papapunes primitivas La tengo al nivel 1 Imagínense si tuviera Nivel 10 O más O un nivel mucho más Ay, las papapunes No sé para qué inventan Una planta, sí Vamos a seguir jugando Con papapunes Vamos Ahora sí Solo esta papapú Me dará todas las papapunes Que necesite para matar Estos zombies Cuesta monedas Sí, pero Pero vale la pena Vale la pena Gastarse las monedas Voy a guys Voy a minar Voy a minar todo el área 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 Toda el área Hoy Ya quiero enfrentarme con el Sombow de este mundo Ya sé como lo voy a ganar Ya sé como le voy a ganar Quiero enfrentarme al Zombo de este mundo Ya sé como le voy a ganar Quiero minar todo el área, todo el campo Todo el campo Bien, bien, bien Bien, con eso es suficiente Cualquier zombie que ose caminar sobre mis papapunes Se irá directo a San Pedro Muera malditos perros Bien Sigue, sigue caminando, sigue caminando Lanza todo lo que quieras lanzar Tú también camina Malditos Bien, bien, carajo Bien, como me gusta esta planta La papapun primitiva Ok, sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan Ojalá que me den No me den nada, solamente denme la papapun primitiva Bueno, ya doy por ganado este nivel Así que, zombies, por favor Tienen el día libre porque Esto ya es victoria Muy bien Maldita sea Qué ganas de pelear con el zombo de este mundo Porque le voy a dar duro No sabe cómo Se va a arrepentir de haber aparecido en este juego Bien, 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 bien Estoy avanzando bien Oye, la mejor planta es la papapun primitiva No hay nada que hacer, gente Bien, suficiente con esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta todo esto Zombies, vengan Bien Bien Adiós, malditos Ok Vamos a salirnos hacia el mapa Muy bien Llegó la hora Pero no vamos a jugar en este video Sería en un próximo video Como vieron La papapun es de las mejorcitas plantas Que hay en este juego Así que Ese ha sido el video de hoy Volveremos con el último nivel De pantanos jurásicos O del mundo pantano jurásico Y será pues peleando con el zombo Ay, lo que nos espera Bueno Adiós Adiós